La perversa se encuentra en los premios HITS, acompañado de Jay Wan. Hay muchas especulaciones de que el embarazo podría ser de él. También ella ofreció declaraciones recientemente, donde ella dijo en una entrevista que estaba arrepentida de embarazarse de ese hombre, de esa persona, pero después dijo que ella realmente es responsable porque el hijo es de la madre. Ahí la veamos junto a Jay Wan. Y recordemos que se le ha atribuido que ese hijo sería de él, pero ellos no han ofrecido declaraciones al respecto de quién sería el padre de esa criatura. Lo importante es que nazca sano y que realmente ella es una mujer que puede mantener a su hijo bien, porque ella factura para eso. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video. Bendiciones. ¿A quién es que tú estás? ¿Te veo en un tobogán ahorita? Yo te vi en una habitación, estoy durmiendo allí. Claro, está bien. Sí, ahí en el cuarto. En el cuarto. Sí, ahí en el cuarto. Adivina. ¿En cuál es que nos vamos entonces? ¿En cuál es que nos vamos? ¿Cuál es que tú compraste aquí? Me diría que tú compraste una, tú una maquinadeta allá. Hay una por ahí amarilla, no llegamos. Tú dime, me compraste una maquinadeta allá. Sí, ustedes van a ver unas imágenes de un negrito que compramos con tu yaro, para que estén claros. ¿Qué es ahí? Es él, ese es él. ¿Gang, ese es ahí oíste? ¿Eh? ¿Ese es? Vamos a dar siempre a Ciudadán. J1. Andamos aquí, oíste, con ella. Ella anda rey. ¿Mira? Está bonita, ma. ¿Está bonita, ma? Yo te veo. ¿Es más? Nosotros. 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 El 30 de la sufrido. El 30 de la sufrido. El 30 de la sufrido. pero tú le haces un peso aquí es él tú sabes quién es? ese es él él mismo es él cuál es? es él me apura que tú te vas a morir pronto 100 pesos Luis ese que tú andas J-Wan, dame dinero pásame eso pásame esa bocina para no más tarde él me relaciona ahora mismo tú no eres presión tú no eres presión tampoco la presión llegó la presión es esa ahora mismo Osuna, Maitawe esa es la presión grabó con Maitawe le grabó con Osuna eso no es nada eso no es una baila y tú estás es el tibial va a salir es el pilar de las atrevemas que te aclaras tiene ningún lapone de verdad no, tú no es religio y tú también y Jaisel también este, este no yo no, yo no no, tú no montamos una pilita para prenderla te la monto, te la monto ¿quiere que te la monto? monta tú quieres saber quién es? no, 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 no no, no, no no, no, no para de tu saber va, va oito chupero nuevo no, no, no no, no y luego no no